No, realmente yo no tengo ningún problema de reconocer que el tono no fue el más adecuado. En este sentido, quizás las palabras no fueron del todo afortunadas, pero sí realmente no tengo ningún problema en decirlo. La rueda de prensa tiene una parte que se responde siempre en catalán, sea cual sea el idioma en el que se formula la pregunta, y luego están los diez minutos finales para repetir aquellas respuestas que se han dado en catalán y en castellano para aquellos medios estatales que quieran también recoger las declaraciones que se han producido en la rueda de prensa. Esto se viene realizando así desde hace muchísimo tiempo y creo que no lo expliqué con la mayor fortuna.